Vayamos o no vayamos a la universidad, tenemos que defenderla, tenemos que salir todos juntos a defenderla, tenemos que apoyar a los docentes, a los no docentes, apoyar a las instituciones que están dando una pelea titánica para sostener la universidad a lo largo y encho del país. La semana que viene hay una movilización muy importante en toda la Argentina, el 2, tenemos que acompañar. Es claro la vocación que tiene mi ley de romper algo de lo más valioso que tiene la Argentina, que es la educación pública. Autor de la Ley Nacional para Personas en Situación de Calle, es un político argentino referente del Frente Patria Grande, diputado nacional, ¿es así? Ex diputado nacional, actual senador por la provincia de Buenos Aires. Ahí está, valga la aclaración. Federico, bienvenido, buenos días. Hola Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, es grato tenerlo aquí en el estudio de Radio Universidad para hablar de temas que son sensibles para toda la sociedad argentina. Federico, que viene en el marco del CONAPU, de este Congreso Nacional de Políticas Públicas, que comenzó en la jornada de ayer y que, bueno, culmina en la jornada de hoy con una disertación también magistral de alguien que está por venir, también una figura nacional. Estamos hablando de Juan Grabois. Pero Federico, bueno, ayer disertó en la Facultad de Ciencias Sociales. Así es, la verdad que ya es el tercer o cuarto CONAPU que vengo. La verdad que es muy importante resaltar la importancia de estas instancias. Hace 10 años un grupo de pibes muy jóvenes de esta universidad decidieron construir este encuentro de políticas públicas, que es muy importante, sobre todo porque sea algo que nuestro espacio político tiene que, nuestro campo político tiene que recuperar, es la capacidad de planificación, la capacidad de pensar políticas, la capacidad de discutir, la capacidad de construir un horizonte, de construir el para qué queremos ser gobierno, para qué queremos ocupar los lugares del Estado y qué tipo de Estado queremos construir. Y me parece que los compañeros lo vienen haciendo acá en San Juan hace mucho tiempo. Entonces, poder ser parte de esa instancia, poder aportar un granito de arena, poder contar las experiencias que uno viene llevando adelante, poder contar también las proyecciones, los programas que nosotros venimos elaborando también a nivel nacional desde el Frente Patria Grande, a través de nuestra Fundación de Desarrollo Humano Integral. El Plan de Desarrollo Humano Integral la verdad que es muy lindo. Y la verdad ha habido un grupo muy interesante de pibes y pibas, de docentes, de compañeros y compañeras con muchísimas ganas de discutir qué es lo que necesitábamos en esta etapa, tan difícil, ¿no? Sí, ciertamente, donde todo lo público o las políticas públicas están bajo la lupa. Ayer Federico disertó sobre la función protectora del Estado frente al contexto de inseguridad laboral. Y vaya, bueno, es un tema bastante sensible también. No, por supuesto, más en este contexto donde, bueno, ayer salieron también los datos de la pobreza de la indigencia en la Argentina, la verdad, datos, números catastróficos, que uno por ahí lo ve en porcentaje y no impacta tanto, pero cuando empezás a pensar y lo trasladás a cantidad de personas, cantidad de niños, cantidad de familias, es la verdad alarmante. Tenemos más del 50% de nuestra población debajo de la línea de la pobreza, son más de casi 16 millones de personas, una locura. En la indigencia, más de 5 millones y medio de personas, un millón y medio de pibes y pibas, niños, niñas, que se van todos los días a dormir sin morfar, según datos de UNICEF. La verdad tenemos una situación muy catastrófica en la Argentina, bueno, lo que está pasando con los jubilados, que hoy, ayer nos contaban varios jubilados, las últimas movilizaciones que se han hecho ya en Capital, que hoy tienen que elegir entre comer, comprar los medicamentos o pagar los servicios, porque los tarifas son tremendos, el aumento de las jubilaciones no aumenta, o sea, bueno, la situación social y económica que estamos viviendo hoy, que es drástica, que es dramática, que es tristísima. Entonces, ayer pudimos charlar un poco sobre alguna de esas cuestiones, sobre la necesidad de generar trabajo, la necesidad de generar derechos, la necesidad de fortalecer la economía popular. Estuvo conmigo en el panel Dina Sánchez, que es la secretaria general adjunta de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que, bueno, habló con mucha claridad de la necesidad de seguir fortaleciendo la economía popular, de seguir agregando derechos, de seguir conquistando derechos, y no de seguir perdiendo derechos, como lo estamos haciendo hoy con este gobierno. Y bueno, a mí me tocó hablar en particular de la Ley Nacional para Personas en Situación de Calle, que es una ley que trabajamos durante mi mandato como diputado del 2019 al 2023, que logramos sancionar, que logramos reglamentar, que es una ley que busca poder hacer un proceso de integración, poder saldar esa deuda histórica que tenemos con las personas en Situación de Calle, que tienen vulnerados absolutamente todos sus derechos. Sí, ciertamente. Bueno, y en este contexto tan difícil de coyuntura, preguntarte también, eso sí, se las atiende, y pensar también en el tema de ayer, la función protectora del Estado, y si el Estado está cumpliendo con su papel, con su rol, con su función. ¿Y dónde quedan justamente las personas en Situación de Calle? No, yo creo que hoy tenemos un gobierno que, bueno, dicho por el mismo presidente, busca destruir el Estado, y un gobierno que con las distintas políticas ha llevado a un proceso de destrucción de nuestro Estado de Derecho. Si bien yo soy de los que creen que hay que discutir el Estado, que hay que discutir la eficiencia del Estado, que no solo hay que quedarse con la frase de Estado presente, sino que hay que discutir qué tipo de Estado, la eficiencia del Estado, porque también nos ha pasado que muchas patas del Estado no han sido eficientes y no han sido resolutivas para muchas de las personas que más lo necesitan en la Argentina. Hoy estamos ante una situación donde tenemos un presidente que se cree el topo adentro del Estado para destruirlo, que se cree el Terminator de la película que va a destruir el Estado, y la verdad que es tristísimo porque a cada paso que dan con cada política es un tendal de pobreza y de miseria que están llegando adelante. Obviamente ellos tienen un programa y un modelo que es de miseria planificada, que necesitan esa miseria para poder llevar adelante su programa extractivista, su saqueo y demás, pero bueno, es justamente lo que nosotros debemos organizadamente, en conjunto, en unidad, todos los sectores, poner un freno y poder construir otro tipo de programa, de modelo de país. Pero ¿cómo se hace la pregunta? Pensando también en el trabajo que ven realizando ustedes en territorio, pensando también en todo lo que ven, en todos los relatos, en todas las narrativas, tanto de las personas en esta situación de vulnerabilidad, incluyendo a los jubilados. Y cuando hablo de esto también se me viene a la memoria lo que pasó hace muy poquito con la escena de los héroes, de los diputados héroes que votaron en contra del aumento de los jubilados. No, eso, ese dato no es menor, o sea, se juntaron a festejar cómo le sacaban el aumento a los jubilados, que básicamente era 3 kilos de carne picada, y ayer, no sé si vieron, pero festejaron o recibieron los datos de la pobreza y de la indigencia con Susana Jiménez pabeando en la Casa Rosada también. Con la hermana de Emilei. Con la hermana de Emilei. No, la verdad que es tristísimo cómo se burlan del pueblo argentino, lo poco que le interesa que haya millones de personas que no tengan para comer, niños enteros, millones de niños que no puedan comer, con lo importante que es la alimentación en la niñez para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo de la salud, para el crecimiento. La verdad que es tristísimo. Después volviendo al cómo, yo creo que es momento que nuestro campo, el campo nacional, popular, el peronismo, se pueda sentar a discutir programa, no solo cargos, es momento donde podamos revalorizar estas experiencias como el CONAPU y todos aquellos que vengan trabajando en una cuestión programática, en el pensar el para qué queremos ser gobierno, el qué tipo de Estado queremos construir. También es importante que haya un recambio generacional, y acá en San Juan no puedo dejar de decirlo, compañeros tan valiosos como Eduardo Camus, que es un compañero que viene construyendo hace muchísimos años, junto a un montón de pibes y pibas que tienen muchas ganas de transformar y que su vocación es transformar la realidad de esta patria, no hacer política para tener un carguito. Entonces también es importante que nuestro campo nacional y popular dé lugar a esos pibes y a esas pibas, dé lugar a los que sufren las problemáticas. Nosotros hemos hecho algunas experiencias durante el gobierno de Alberto, como por ejemplo la política de integración sociurbana de los barrios populares, donde al mando de esa política estuvo una vecina de un barrio popular, de una villa, un asentamiento, y la verdad que ha sido una política impresionante, que se ha llevado adelante, que se ha ejecutado un montón de presupuesto, que se ha logrado urbanizar un montón de barrios, y eso da también a entender que no solo los mismos de siempre tienen que llevar adelante las políticas, sino que también tenemos que darle lugar a los que venimos, a los sectores populares. Y digo venimos porque nuestro espacio político tiene la tradición de entender de que aquellos como yo, que vengo de un barrio popular, como Nati Zaracho, que es cartonera, como Fermiño, que es compañera vecina de un barrio popular, estemos en los lugares de toma de decisión, porque somos los que en carne propia hemos vivido el abandono, la desidia, la exclusión, y somos los que durante muchos años nos organizamos en nuestros territorios, acumulamos muchísimo saber popular, sabemos cómo resolver nuestros problemas, entonces tenemos muchísima experiencia. Por ahí no tenemos una experiencia técnica, académica, pero sí tenemos la experiencia del territorio, del vivirlo, de sufrir, del conocer, del empatizar con la problemática, de entender que hay que ir por ese camino para resolverla, y sobre todo el compromiso, y sobre todo tenemos el interés que representamos bien claro. Y eso para mí es fundamental, entonces me parece que hay un momento donde necesitamos empezar a discutir programáticamente, necesitamos un recambio generacional, pero también un recambio de programa, de idea, de discutir un poco más eso, y desburocratizar la política para volver a construir la política como una herramienta de transformación y no una herramienta para acomodarse en los cargos. Hace poco escuchaba a Kicillof decir, o parafrasear aquella vieja frase de Alberto Fernández, cuando decía él, vamos a volver mejores, y él decía, no hay que volver mejores, sino que hay que mejorar para volver. No, por supuesto, o sea, yo creo que hoy tenemos la responsabilidad de construirnos nuevamente como una alternativa, yo creo que tenemos la responsabilidad de que la gente entienda que somos una opción, de que somos una alternativa, de que somos un espacio que le va a mejorar la vida, que no quede simplemente en frases vagas, como se decían antes, empezar por los últimos, para llegar a todos, y todas esas frases divinas, hermosas, pero que en el fondo terminan siendo frases vacías, que la gente evidentemente vio que eran frases vacías y que no mejoraba su condición y por lo tanto decidió no acompañarnos y bueno, y darle la oportunidad a un tipo como Milley. Que prometía la libertad en todo, ¿no? Que prometía una libertad en todas las áreas e inclusive esa libertad individual que muchas personas pensaron que se les cuartó en la pandemia, porque bueno, de ahí, bueno, reflotó la figura de Milley, pero también preguntarte y pedirte también una reflexión sobre eso, sobre lo que pregonan y bueno, y cómo se está en la actualidad. No, yo insisto, para sumarte a lo de Milley, Milley no solo ofrecía libertad, sino que ofrecía ir contra la casta política que el pueblo argentino entendía que hacía la política para acumular fuerza, poder individual, para acumular riqueza y demás. Y la verdad que Milley terminó convirtiendo al pueblo argentino en la casta. Es decir, él terminó ajustando y yendo contra el pueblo argentino, entonces terminó favoreciendo a la casta que le incorporó en su gobierno y en su programa de gobierno, porque esto hay que decirlo, que el gobierno de Milley está integrado 100% por la casta. Bullrich, gobierno, fue parte del gobierno de De la Rúa, fue parte del gobierno de Mauricio Macri, fue parte, se entiende, es parte del gobierno actual. Strusenegger, el personaje que sabemos que fue en los 92.001, Caputo, digo, el tipo que nos endeudó y por el que estamos gran parte en este problema, porque tomó la deuda más grande en la historia, no solo de la Argentina, sino del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario jamás dio semejante deuda a nadie, nos puso en esta situación y el mismo tipo que nos puso en esta situación nos plantea que la va a resolver, eso es medio raro, cuando Milley siempre dijo que iba a ir contra la casta, iba a ir contra los mismos de siempre y terminó convirtiendo su gobierno en los mismos de siempre y los mismos de siempre que han llevado a la Argentina a una situación catastrófica, 2001, la época del macrismo, el endeudamiento y demás. Entonces, esa situación es realmente grave, si yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de madurar políticamente como fuerza política, de construir un programa, de que ese programa sea representativo de verdad, que sea construido junto a los sectores que peor están pasando, abrir un poco el juego en la discusión, poner arriba de la mesa los distintos planes que tenemos dentro de nuestro espacio, dentro del campo nacional y popular, como se puede decir, o dentro del peronismo, sentarnos a discutir el programa de punta a punta y salir a construir esa alternativa, organizar la bronca, tratar de trasladar esa bronca en acciones creativas, en acciones que nos permitan empatizar con el pueblo argentino, que el pueblo argentino nos vuelva a tomar como una opción, pero sobre todo teniendo una alternativa clara de qué vamos a hacer si volvemos a ser gobierno. Yo, volver a ser gobierno simplemente por la idea de volver a ser gobierno, a mí no me interesa, nosotros tenemos que ser gobierno para transformar algo, para cambiar algo, simplemente por el hecho de, bueno, ganar una elección y punto, la verdad que no sirve para nadie, nos va a llevar a la misma situación que nos llevó el último gobierno, que fue básicamente llegar al gobierno sin tener claro cuál era nuestro plan. Entonces hay que recuperar la capacidad de planificación, hay que construir los planes quinquenales, como decía Perón en su momento, y salir a transformar la realidad de la Argentina. Te voy a pedir otras reflexiones respecto, porque tiene que ver con el adoctrinamiento en las universidades. Hoy, bueno, te tenemos en el estudio de Radio Universidad y esta tarde, bueno, también va a disertar Juan Grabois en la Facultad de Filosofía, hace muy poquito también le preguntaban respecto de esto y él decía también en su momento que cualquiera puede venir también a disertar que van a estar las puertas abiertas. Pero eso, también pedíte una reflexión en este momento tan difícil y de coyuntura sobre lo que se está diciendo por parte de un sector hacia las universidades. La verdad que es claro la vocación que tiene mi ley de romper algo de lo más valioso que tiene la Argentina que es la educación pública. En todos sus niveles, en términos universitarios en particular, pero lo valioso que ha sido esa definición de Perón de poder generar una educación para todos y todas, donde esté sentado en el mismo pupitre el hijo de un empresario o el hijo de un obrero o el hijo de un cartonero. Es decir, la educación pública para nosotros es fundamental, hay que defenderla. Yo creo que lo del adoctrinamiento es simplemente un discurso que tienen ellos para seguir estigmatizando y tratando de romper ese proceso porque quieren, obviamente, ir a un proceso de mercantilización de la educación y de todos los aspectos de la vida del ser humano en la Argentina, cosa que es realmente preocupante y me parece que sí tenemos como argentinos en su conjunto, vayamos o no vayamos a la universidad, tenemos que defenderla, tenemos que salir todos juntos a defenderla, tenemos que apoyar a los docentes, a los no docentes, apoyar a las instituciones que están dando una pelea titánica para sostener la universidad a lo largo y encho del país, que ayer estuvieron de paro los compañeros dando una batalla titánica, que la semana que viene hay una movilización muy importante en toda la Argentina, el dos, tenemos que acompañarla, pero también hay que acompañar el resto de las luchas, porque si hay algo que este gobierno está intentando hacer es por un lado romper el tejido social y todo tipo de organización popular en la Argentina, ya sea sindical, ya sea incluso las instituciones que generan un proceso de construcción de comunidad, porque las universidades, los clubes de barrio, las escuelas, generan un proceso de organización de la comunidad, de interacción, de solidaridad, de compañerismo, entonces rompen eso, rompen las organizaciones, rompen los tejidos sociales, los comedores, los clubes de barrio, las murgas, están rompiendo absolutamente todo porque les sirve no tener ningún tipo de oposición, de resistencia para poder llevar adelante su plan de saqueo, de miseria planificada, que es lo que están implementando en la Argentina, pero también lo que están haciendo es balcanizando todas las luchas, es decir, nos están encarando individualmente y nosotros nos estamos defendiendo individualmente, ¿qué significa? Le pegan a los jubilados, los separan, los aíslan del resto de la sociedad y los únicos que salen a defenderse son los propios jubilados, entonces la universidad, el sector estudiantil, el sector de la educación en términos generales, ha podido generar en la última movilización, romper esa balcanización y que la sociedad en su conjunto defienda, me parece que todos tenemos que trabajar para que todos los sectores que están siendo atacados sean defendidos de conjunto y tratar de evitar que nos aíslen, que nos separen, que me importe solo lo mío, mi nicho, donde yo voy, donde yo participo, donde yo transito, sino que me importe la sociedad en su conjunto, que me importe el prójimo, este es un gobierno totalmente deshumanizante, nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, tenemos que humanizar, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser compañeros, tenemos que construir comunidad organizada y de esa forma vamos a poder generar un proceso primero de resistencia para frenar esta avanzada, pero después de organización y de construcción de una alternativa con un programa claro y con un compromiso claro. Estamos ahí como muy próximos a las fiestas y ya estamos viendo o mejor dicho sí, estamos viendo el mes de diciembre y hay como fantasmas revoloteando por lo que sabemos que, bueno, pasó hace muchos años atrás en el 19 y 20 de diciembre. También, bueno, pedirte, si bien ya nos dijiste algo, pero también pedirte una última reflexión final porque estamos ahí en vísperas de lo que van a ser las próximas fiestas y ya pensando en que este año está por terminar próximamente. No, y la verdad que yo siento que van a ser unas fiestas tristes, muchas familias que no van a poder llevar adelante esa tradición que es tan importante para nuestro pueblo, poder sentarse con su familia, festejar Navidad, festejar Año Nuevo, la verdad va a ser muy triste y hay muchas familias que no van a tener el pan para poder garantizarse a sus hijos, ya no lo tienen hoy, no van a poder llevar adelante ese festejo. Yo creo que la situación social y económica va a seguir agudizándose, empeorando. La verdad que nosotros, si hay algo que no queremos es que esta situación exista en la Argentina. Nosotros queremos que en la Argentina existan los derechos en su plenitud, nosotros queremos construir una Argentina con tierra, techo y trabajo, con paz y pan. para nosotros es fundamental esa discusión. Nosotros no peleamos por una cuestión ideológica, simplemente, más allá de que tenemos diferencias ideológicas y tenemos un programa ideológicamente totalmente opuesto al gobierno de Emile. Nosotros luchamos también para lograr la felicidad de nuestro pueblo, para lograr que el pueblo argentino pueda vivir con dignidad, que el pueblo argentino, que los trabajadores y trabajadoras puedan tener todos sus derechos. Nosotros cuando discutimos la economía popular también, planteamos la necesidad de dotar de derechos ese sector, que es un sector que trabaja sin derechos y con ingresos totalmente bajísimos. Entonces, me parece que hay que reflexionar, que hay que tener una reflexión también humana de la sociedad, no solo de los dirigentes. No podemos esperar simplemente que vengan los dirigentes a decirnos lo que tenemos que hacer. El pueblo en su conjunto tiene que organizarse, tiene que ser solidario, tiene que extenderle la mano y sacar del pozo al que peor le está pasando, o compartir el pan. Tenemos que tratar de ser lo más humano y lo más solidario posible porque esa es la forma en la que vamos a hacer estas situaciones y el pueblo en su conjunto se organiza, el pueblo en su conjunto participa en las decisiones políticas, participa en la construcción de una alternativa. Si nosotros logramos ese proceso me parece que vamos a poder como pueblo salir adelante y definir cuando toque definir el modelo de país que queremos construir. Ciertamente. Bueno, Federico, esta tarde entonces van a estar en la Facultad de Filosofía con Juan Grabois. Así es, vamos a estar con Juan Grabois, va a estar presentando Eduardo Camus, así que nada, invitarlos, invitarlas a todos y todas las que quieran venir a participar, a escuchar, a opinar, a preguntar, y estar recontra abierto y me parece que son momentos en los que hay que sentarse un poco a reflexionar y es un poco lo que se está haciendo desde el CONAPU y lo que se va a hacer en el cierre con Juan. Federico, agradecerte por haber venido y bueno, por esta charla reflexiva también que hemos tenido. Muchas gracias a vos y a todo el equipo. Bueno, muchas gracias.